hola o la gente de youtube cómo están bienvenidos a otro capítulo más de rojo muerte redención 2 así es así es y nos quedamos en esta parte donde vamos a ir con maika a robar un banco creo dijo así espero ya saben si les gusta que haga estas cosas por de forjido comenten compartan suscríbanse y den like también síganme en mi canal de twitch el link está en la descripción y si buscan juegos baratos mi link de creador de instant gaming en la descripción juegos baratitos los baratitos a ver pues ahora íbamos a ir con este rojo i heard the banks been hiring every trigger man they can get of late the meaner the better you worry too much forgive me if i ain't wholly faithful in something that old trist told you when you was half drunk in a jail sale he kept yapping about it saying how they've been hitting it on the regular that's a good lead in my book damn old tristols are everywhere now bastards got a hold of most of big valley heard they took over some big ranch north of here how the hell you and lenny end up down here anyway are you know how it is a few loose ends drink here drink there what loose ends nothing that needs to concern you i always pay my share it concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late like that move you pulled a strawberry making me kill half the town just for your precious guns precious they are you need to roll a little looser morgan looser i seen you come full undone more than once now and you only been running with us a few months are we gonna rob this coach or bigger about it what's done is done no me digas qué hacer viejo wango entiende caballo a ver pistolero de invierno pistolero de verano de invierno porque al parecer me está dando el frijolito por aquí bueno entonces el que dice entonces este lo escuchaste de uno drisco no hombre son nuestros enemigos güey nos van pero a madre a vamos a vamos a chingarnos a banco azteca vamos a ir por copel van copel o donde donde amigo vaya vaya este güey no me cae bien creo que es un pobre pete un momento un momento camarada este ok tenemos que entonces chingarnos una diligencia del banco va a ser un carrito ok ok viejo wango ok viejo estúpido a ver ok vamos a esperar ah vamos a esperar vamos a esperar ah Puta madre, son varios, güey. Espera. ¿Me traigo puesta o no? ¡Huevos! ¡Sumití un cabrón, sumití un cabrón! Toma. Toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy un bad boy! ¡Toma, perro! Toma. ¡Dispárate! Ahí está. ¡Andale, ese güey va colgando! ¡Venga, vamos! Ok, tenemos que... ¡Huevos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Tenemos que... ¡Huevos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Lechita! ¡Vente, Lechita! ¡Vente, Lechita! ¡Vente, Lechita! ¡Oh! ¡Vente, Lechita! ¡Toma, mi, a ti! ¡Esta es más tu estilo! ¡Oh! ¡Lancaster de repetición! ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué te dije? ¿Como luchando la leche de una noche? En algún momento, tú no quieres simplemente romperla aquí. ¿Estás listo? Podría haber más de lo que podamos llevar. Y podría haber un segundo equipo de rodadores, tailor. Bien, pues. No se mencionar, nos rodamos de vuelta con un gran take y un nuevo vehículo de cobertura. No hablo porque estoy leyendo, ¿eh? ¡Carajo! ¡Muevos! ¡Mames! ¿Quiénes son estos, güey? La banda de los Capucho ahora es negra. ¡Toma, perro! ¡Jeje! ¡En su cabecita! ¡Hombre, miren! ¡Headshot! ¡Pup! ¡Ah, y ahora sí la fallé! ¡Ándele, perro! ¡Árale, pa' su casa! ¡Yi-haw! ¡Ándele, mamón! ¿Qué dijo? ¡Venga, vienen más! ¡Toma, perro! ¡Toma, perrillo! ¡Ándele, pa' su casa! ¡Vienen del lado izquierdo! ¡Ya las vi! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Se me fue! ¡No! ¡No! ¡Mira este! ¡Ah! 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 Puedes fijar el objetivo en el candado Para ayudar a apuntar Ok Ahí está ¡Ah, eran los Driscoll! Sí, estuvo bueno ¡Ándele! Miren Dinero, dinero, dinero ¿Dónde está mi sombrero? Ocupo sombrero Híjole Alguien Va a ir de sapo Me parece pinche sapete ¡Ah! Bueno Funcionó Es lo importante Ven para acá, compadre ¿Qué ibas a decir o qué? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Carajo! Tenías que estar de sapo Pendejo Se busca Ay, se me olvidó amenazarlo Bueno, lo iba a amenazar, pero... Verga Corre Ya me buscan en todos lados, güey ¡Joder! ¡A macaboy! A ver, ahora Tenemos que ir a... Miren Bueno, es que ahorita es porque me buscan ¿Qué tal lejos queda? Bueno, aquí hay un correo Allá puedo pagar Mi... Mi... Mi deuda Con la socialité Voy a pagar video Con la socialité Hombre, hoy... Hoy la gente anda muy de sapos, güey Muy zapa ¿Qué les importa lo que yo haga, no? Póntanse en sus lives ¿A mí qué me molestan? Mucha gente tocha Póngan ahí Gente tocha Auta, madre de Dios No la es Fuck Yeah, eso A mí me vale madre Yo voy a pasar A mí no me importa ser un forajido ¡Un fucking forajido! Yeah Yeah Trepa lechita con café Enséñales que tú estás bien pechudo Es más, te voy a dar Un poquito Come Eso Avena clásica Así es O sea, la Quaker Vaya Mames, debo como ¿cuánto? Como más de 200, ¿no? De mi deuda con la socialité Para que ustedes me digan No No sea malo, señor Cállese, señora Yo soy un cowboy I'm a steel horse Ay, ray A ver Es que, híjole Siempre pasa algo Siempre, siempre pasa algo Oh, oh Primero vamos a A la K A la, a la ESA A la ESA Yeah Ay Ay, güey Dije, no mames Ya se trabo Otra vez Es mi amigo Es mi amigo Él y yo somos amigos Neta Órale Ah, mira No, no, no Me pidió dinero Está bien Hola Vengo a pagar Que he sido un chico malo Chico malo Chico malo Malo, malo Eres chico malo Pagar recompensa A ver Ah, mira Voy a pagar toda Toda Eh Porque a mí me sobra el dinero Es lo que dice Arthur Morgan ¿Qué quieres? A ver Hablar Hey, buddy Sí, sí Toma Tengo un dólar Vayas a comprar un chupito Y no moleste Toma De nada Compadre Vayas a comprar un chupirú Por allá Quítate Quítate O voy a Te lo voy a quitar Eh A ver Ya, mira Ya Ya la ley no nos persigue Ya la ley Nos respeta Claro que sí Claro que sí A ver Pues es acá en frentito Es acá en frentito Quédense 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 No estorben Más ayuda Al que no estorba Aquí está mi compadre ¿Qué pasó, gallo? O ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Necesitamos más dinero, hasta que podamos volver a Blackwater y colectar. Estoy aquí para decirte, si tratamos de colectar ese dinero de cualquier momento, te va a llegar con la noticia. Estoy preocupado si pudieras decir eso. Dutch dice que... Dutch dice mucho. Esa es su bendición. Diciendo cosas. No, no, no. No, 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 no. Estaba sorprendido por una vez. Ahora soy un héroe de trabajo. Escucha, Dutch es... Mira... Mira... Bueno... Estabas en esa cosa en Blackwater. Ya hemos visto a Pinkerton aquí. Un nuevo siglo viene. Esta vida, este camino... Bueno... Estamos la última, creo. Y no lo esperamos. ¿Dónde? Esa es la forma de ir, supongo. Para mí, sí. Bien. ¿De dónde vamos? Solo necesito pegar algo. Pues déjate de hacer el pinche misterioso y dinos a dónde, güey. Ya lo dijo Arthur. A ti no te queda. Y nada más me estás estorbando cuando quiero guiar a mi caballo. Pendejo. Ven, lechita con café. Ay, mira. Un amiguito. Más amistad. Por si ocupamos paro. A tal caballo. Órale. Y te voy a dar... Una peñadita. Sí, güey. Porque yo... Amo a mi caballo. Adoro a mi caballo. Yeah. Listo. A ver. Ahora tú qué chingados quieres. Mejor la rueda... Tener un armón. Si. ¿Puedes entrar echar el rifle de sniper? A explicarla después. Ustedes se adecuta a ti ahora. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¿Tienes un rifle? ¿Hasta una arma? Algo con un lleno. Sí, no debería ser ningún problema. Cuando viste a ver lo que tenemos, lo que tenemos aquí está en el catálogo. A ver Mira la selección de rifles Rifle Riflon A ver Selecciona el rifle Rolling Block Y presiona A para comprarlo Rifle de cerrojo ¿Este es gratis? Rifle Rolling Block Órale pues Presiona B para regresar al catálogo Componentes A ver Cañón Cañones Ánima, ayuda Uh, alcance Pues esto lo hace más verguitas, vaya Mantén presionado B Para salir Tome su catálogo, está bien feo No tiene el de abón Pues comprar armas en tiendas de armas Situadas en todo el mundo Ok Pero meté con John Bonachon Listo John Bonachon Sure Let's go Ok Ah, es el caballo de John Bonachon Muy bien Vámonos Vámonos No hay 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 Si te dicen que el chico no es tu ¿Qué es la diferencia? Probablemente solo se va a salir de nuevo ¿Por qué te intereses en mi vida? No hay una de tus Just do one thing or another Not be two people at once That's all I'm saying It ain't that simple You know that as well as anyone Same as with you and that girl What was her name? Mary? That was different No, it ain't Just the same Anyway, for the love of God Will you tell me what you got me doing here Before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down To auction from Emerald Ranch Poken Town, we're saying The owner's trying to stamp out every farm From here to Annsburg Yeah, I know that place You say that I can't As soon as I'm at the top No, this one wasn't No, this one was Ah, well, right Move Move O sea, no understand what we're going to do with the sheep ¿Qué vamos a hacer, señor? ¿Qué vamos a hacer? Ok. Ah, es ese pueblo. Cargamento del caballo. Ah, no puedo. Bueno. Dispara cerca de los rancheros para ahuyentarlos. Ok. Ándele, güey. Que me espanto, ¿no? Ok. Monta tu pony. De acuerdo. Ya me puedo cambiar ahora sí la ropa. Este no era. Como que me lo movieron, ¿verdad? Bueno. Ok. 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 Vamos. Ay, ¿no puede bajar por aquí? Ya. A ver, pues vamos. Ándele. Mira, acaban de ver los huevos a la chica con café. Está bien pitudo, ¿no? Ajúa. Ok. Ahí están. Sácate las ovejas para devolver el rebaño. Devolver las ovejas rezagadas al rebaño. Ok. Animales restantes. Animales restantes. Decidimos Thursdays para mí. Ya sabes, Shank. No se preocupan de cualquier problema. Te vio en eso. Es va a ser más rápido este camino. Acá confíralme, es no es el momento correcto para ti. Para aprender a ver como herr. Los huevos son bien. Yo, ¿verdad? Es que faltan estos pendejos Ahí está ¡Vamos! ¡Muévete, ovejita! ¡Muévete! Ya mira, como que va más rapidito ¡Muévete, picho, oveja! Mientras apuntas, presiona para dirigir Intenta mantener una velocidad ¡Muévete, picho, oveja, pendeja! ¡Andy, güey! Mi sueño Mover ovejas, cabrón ¡Rápido, picho! ¡Bola de lentas! Es más, voy a Apuntar Subimos ¡Órale, cabronas! ¡Espántense! ¡Órale! Los animales pueden separarse del grupo O quedarse atrás Si esto sucede Se convertirán en animales rezagados Y dejarán de De moverse con el resto del grupo ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ya! ¡Avance, pendejo! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen, chingada madre! ¡Avancen con el pinche grupo! ¡Órale! Ya, otro que Nomás está estorbando ¿Qué eres una oveja o qué, carnal? Híjole, la oveja de allá Ahí está, pinche oveja pendeja ¿Dónde está? ¿Me dice que aquí está? No, sí, sabe No, sí, sabe Ahí estuvo, jefe ¿Qué opina? De las mamalonas, eh La barbacha ¿Vos, querés? ¿Vos ves más bien aquí? ¡Suscríbete a los mejores Ambiguidad ¿Alguna de su providencia? ¡A mucho menos! ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde supieras? Te supieras ¿Vas darte 25% Y no diré nada ¿No a nadie? ¿Qué pasa? ¿Se acuerda? ¿Cuál me? Lo siento Por 25% ¿Quieres que me mette otra En tu cabeza? ¡Los míos ¡Los de ¡Los de ¡Los de 15, 20, 18, terminado. Calma a ti, amigo. Pienso pensar en eso como... ...como comprobar tus cientos. ¿Estás comprobar? ¡Nos pagamos! ¡Vamos ahora! Ahora ya podemos robar ovejas. Vuelve después de la opción. ¡Vamos a tener tu dinero! ¡Vamos ahora, chico! ¡Dutch está esperando por nosotros en el salón! ¿Sí? Ok. Dijo que Dutch me estaba esperando, ¿verdad? ¡No, Dutch! ¡Yo no hablé! ¡Neta, cabrón! ¡Yo no dije nada! 18%. Pensaba que lo que estábamos haciendo es robar aquí. Aún tiene buen dinero. Gracias por todo el que me ayudó con esto. No puede hundir, no puede nadar. Dime a ellos descanso, ¿verdad? Sí, no tenemos niños no más. No, nunca realmente era. Qué raro que Dutch bajó. Nunca baja. Hasta se me hace raro. ¡Batar caballo! ¡Ea! ¡Ea, yeah! ¡Blanco flor se llama! ¡Blanco! 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 ¿Por qué no te vayas aquí? ¿Por qué no te vayas a asegurarte de que no hay nada divertido en el negocio? Claro. Señoras y señores. ¿Un placer? Bien. No hay nada que hablar con el viejo Strauss para que te quiera descargar tu propio cerebro. Debería haber dejado él donde había encontrado él todos esos años. Un pequeño austrión, fresco de la boda, sus ojos en las estrellas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Van derlein. Ah. No soy un hombre para que te quiera descargar. Oh, mamis. Fuiste aquí antes de que estos hombres se maten. ¿Qué piensas? Fuiste aquí, ¡se depredador de la mierda! Si empiezas a hacer la ropa, cuando pienso que el momento es correcto, voy a hacer más. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que te lo robaste de mí? Van derlein, ya está terminado. ¡Haz de aquí ahora, ahora! Comprávamos con este maldito. Por favor, señores, es una maldita maldita maldita. Es un caso de una identidad maldita maldita. Mata a los huecos, toma puto Toma perro Mames, apenitas, eh Arriba, toma perro Voy a usar, no, este no No, pendejo ¿Era este? Ay, ¿por qué está girando este pendejo? Toma ¿Qué decía? No, ya sé qué tengo que hacer Ay, yo odio los controles Toma, puto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Verga Toma, puto Órale, a casa, pt Mierda Ay, no, no pude leer lo que decían Vale madre Ok, el, el, el deda está abajo Sí Carga Strauss Rápido Leopoldo Pues Necesito que me cubran, eh El cabrón Sí Cargar A ver, vámonos Verga Verga Y me dejan a mí Hijo de su pinche madre No hay pedo, yo soy el más verga aquí Este se mueve mucho No me gusta ¿Es el que estaba ocupando? Pasa arriba Toma, puto En el cuellito Escapa Vámonos Mierda Uy Carajo Corre, 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 corre Se busca La madre ya había pagado mi deuda Con mi socialite Un pendejo atrás, ¿verdad? Sí A tu casa, perro Mierda Era el vato El del tren Mi pedo Mi pedo, güey Ya nos tocaba Yo creo Me ha hecho un cigarrito A ver, al duche camino, güey Se me quería chingar unas Unas alcachofas Estuvo cabrón eso, ¿eh? No me esperaba que este cabrón Pues hiciera algo, vaya Ya, un random X Las ovejas y las cabras Duche Soy yo, pendejo Mames, esto estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, esto estuvo bueno ¿Cómo está el doctorcito? Digo, el, el ese, güey El ese Mmmmm ¿Qué guay? Lo que he guayá Once's in O' Driscoll Always in O' Driscoll What's your problem? I already proved myself André Aquí está mi nena, vamos a hablar con mi nena, con Marybeth, hola Marybeth, ¿no puedo hablar con Marybeth? Está bien, al cabo que ni quería, al chile güey yo ni quería, a ver vamos. No tenemos una opción, esto va a terminar pronto. De verdad, lo que va. Constipado como usual, Micah me dijo de un lugar donde podemos caer bajo. Mira aquí, Duberi Creek, le dijo. Ok. Ok, tal vez tú y Charles podamos ir a ver, aclarar a cualquiera que encuentras, antes de que toda la gente nos movemos a ver tan conspicuosos. ¿Y ahora vamos a hacer eso? No lo sé, empezar a dancer. Parece que me he convertido en un hermano, chico. Te has convertido en mi hijo. Te preocupas porque me preocupo. Estamos solo los mismos. Pues es que, o sea, en teoría sí, el Dodge nada más nos trae de su pendejo. Y pues yo no lo veo la neta haciendo nada. O no sé ustedes qué opinen. ¿Hasta dónde está ese pinche lugar? Nos vamos. Entiendo a... A Arthur, güey, o sea... A Dodge se le hace bien fácil... ¡Ay, nos vamos! A veces marco el lugar, porque... Sí, luego vino el vato ese que dijo, me han robado mucho. Era un sueco. No es cierto, señor. Yo no tomé nada. Nomás me robé a su mujer. Desaparece. No hay nada de la luna. No hay muchos de nosotros para eso. Y... No hay nada de forma que Dodge va a dejar de caer en un lugar donde se va. Es contra todo lo que se está enganza. Eso sería admitir que no somos nada más que los criminales. Que... Nosotros somos. No tienes que decirme. ¿Dónde va? 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 No lo sé. Antes... ¿Dónde van? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es una parada. ¿Dónde va? Ahora... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Creo que eso es lo que tiene aquí, la selvaquinana cerrada. Parece muy abiertos. Sí, es lo que hace. Esa mina del cuerpo Ahora en que nos andamos metiendo Ah si es cierto Ahí hay un cabrón No se le seguro Ah no es un batto Ok, vamos Parecen de The Walking Dead Aquí no hay nadie Acá tampoco Tal vez El de aquí lo vea Es que me dice que vea aquí pero No puedo subir Ah, examinar cajas Hay alguien ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Es ok Es ok Es ok Come out of there You ok Puta madre Sí, Arthur No mames Me estás decepcionando ¿Eh, cabrón? La pobre familia ¿Qué culpa tiene? Sigue a Charles ¿A poco sí Muy Este Depredador No, Arthur No, Arthur Pero no digas eso No digas eso, cabrón Que voy a llorar Y ahora su familiar ese Que se chingaron De la familia esa De los animales ¿A poco sí muy depredador, güey? A ver Chingate a Lannus O Schenegger No creo ¿Qué pasó con esos Pinkertons? ¿Cuándo estabas Fijando con Jack? Donde estaban con nosotros Me ofrecieron libertad Si me volví a Dentia Se decidieron el maldito Ahí Deberíamos haberse movido Ahí Si me preguntarías Los malditos me dijeron Que se mataron Mac Donde Lo dieron En frente de Jack Espérate Déjame verlo Hanel Este güey Si le sabe ¿Eh? O sea Que Que la banda Está desde que eran niños El Arthur Y todos ellos Ahí pónganlo en los comentarios Si es que O sea Todos eran chamacos Doge es el más grande Entonces supongo Ahí va a decir algo Que cuando Jack nació O sea Lo odia por dejar a su hijo Está bien Esos viejos Como me cagan Esos viejos Pendejos Pocos huevos Y también Las mujeres Quejan a sus hijos Muchas hijas Pocovarios Muchos viejas Pocovarios No se hagan pendejos. Ah, ¿es ese de ahí? ¡Liberar! A ver viejito, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¡Hijo de su puta madre! ¡Cóbranse, jolero! ¡Pum! 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 Puta madre Ya los vi A su casa, vete Órale, a mi Mir Ay, no le di, wey Ahí está ¿Son todos? Ok, liberar ahora sí ¿Que no? ¿Que te hice? A ver, cuéntanos qué pasó, compadre Lleva al colono con su familia Sígame Soy un maldito héroe ¿Cómo me llamo? Arthur Morgan Por si quiere contarle a su familia ¿Quién lo salvó? Arthur Morgan A ver, trépese ¿Qué dijo? Creo que sigue hablando en alemán No le entiende, papacito ¿No habla purépecha? ¿Mejor? ¿De casualidad? ¿No? Bueno Es que no habla Me gichan ¡Ja, ja, ja! Es cierto No se enojan No se enojan ¿Qué diablos hiciste a esos chicos? ¿Cómo, por favor? A esos hombres, atrás ahí ¿Por qué te llevaron? ¿De dinero? ¿Mario? No les he entendido, ¿verdad? ¿De mi familia? Muchas gracias ¿Cómo se encontró? Sí, sí, sí No mames y se lo llevaron lejos ¡Cállate! ¡Pinche viejo guando! No, hombre, lo hubiera visto Me rifé por su family Porque ya lo dijo Toretto Aunque digan que soy Un bandolero donde voy La familia primero Sí, sí, sí A huevo No mames Está muy lejos Aquí está Bien Ya llegamos Dígale a su familia que lo salvó Artenbarga Ahí está, miren ¡Ah! 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 ¡Ándale, güey! ¡A huevo! ¡Ándale, era! Yo ocupo uno de esos. Nada más uno. Es más, dame la mitad. Con eso, güey. No ocupo más. No ocupo más. Y ya se trabó, güey. Ya valió madre. Chale, nos estamos nomás moviendo de un lado para otro. Capítulo 3 Clement's Point ¿Ese es Clement's Point? ¿Era Clement's Point? Ah, ya lo hice. ¡Yeah! Unos días después. Unos días después. ¡Ah, no mames! No se ven ni madres. Barra de oro. Logro completar hasta el capítulo 2. Conseguiste una barra de oro. Puedes venderla en cualquier perista y conseguir bastante dinero. Ok. A ver, ahí anda Dutch. Hay nuevos caballos disponibles para comprar los establos de Scarlet, Midwis y Strawberry. Ajá. ¿Qué más hay o qué? Sí, miren cómo... Este lugar está más bonito, ¿verdad? A ver... Ahí está Blackwater. Ah, sí. Nosotros estábamos acá, ¿verdad? En Valentine. Ahora estamos aquí y el pueblo más cercano es... Rhodes. Ok. Va, va, va. Pero bueno, gente. Hasta aquí el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido y se le hayan pasado muy, muy, muy bien. Yo sí, estuvo muy chido. Ya saben que si fue así, comenten, compartan, suscríbanse y den like. También pueden ayudar siguiéndome en mi canal de Twitch, el cual... El link estará abajo en la descripción y mi link de creador de Insta Gaming por si están buscando juegos baratos, ¿va? Así que nada. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.